Bueno gente, somos MSG Team y vamos a estar reaccionando a un nuevo video Vamos a estar reaccionando a un nuevo tema de Cáncer Vero, el tema se llama Lloía Otro tema más pedido de Cáncer Vero Qué raro, qué raro Sí, y está, nos llamó la atención, el mío llamó la atención el título Se nos viene el diluvio abajo Sí, igual está, vamos a reaccionar esto Vamos a ver de qué trata el tema, si es sentimental, agresivo Sí, por el título del medio No sé, no te dice mucho el título O sea, no sé qué va a ponerlo más sentimental ¿Y de qué álbumes? Muerte, vida, ni idea Ahora capaz con el video de Nicole nos vamos a dar cuenta Gracias al video de Nicole Gracias, que nunca falte el agradecimiento Que nunca falte el agradecimiento Y bueno, vamos a usurpar su material una vez más Bueno, vamos a dar cuenta Por dos, por favor Pongan el video por favor Ah, el ruido de la lluvia Unas ganas de dormir te da Unas ganas de pegarme una siesta con una torturita Ojo con el vid Benito se la está andando con Fernando Ya tiene 18 y es súper valiente Con un peine largo se está desplazando Y no hay C, que lo haga ver que por ahí está la muerte Ferdinando es quien lleva el volante en el barrio Su merga se vende como panca Y esta noche van para donde el hotel callejón contrario A saltar a un par de cuentas Ventana oscura Conciencia oscura, noche oscura Benito apunta al traidor de repente Ordenes claras Y pa' poner toda la cuenta claras Me clavan al traidor dos en la frente Y la sangre llovía, llovía, llovía De tierra no me viene nada Y la sangre llovía, 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 llovía Y la paz 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 llovía, llovía, llovía Escan, 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 escan Fernando dice a Benito te quiero Parcero y de caballero le da dinero Y alguero se va Celebrar que ya no hay compa en la plaza Pero pasa que a su casa llegó la amenaza Venganza Yo vio, cuida, Benito, soy la madre Cada vez que notan el reloj es tarde Venezuela está candela, mi compadre Dicen los abuelos cuando vien de sangre Chaqueta con capucha, 10-5 pgm Izquierda en el bolsillo, en la derecha Anillo y cigarrillo El silencio se escucha, Benito se mueve Observe el día sencillo, no sospecha El guiño del destino Aquí el anfa soy yo Y en este barrio solo manda el lampa Pensó Benito antes de ver la trampa Y en un solo segundo su vida completa recordó Cuando vio que de un carro promocionaba La visión oscura La sangre oscura, noche oscura Brincando techo, huyendo de la muerte Brincando techo Manchada de manera clara Suror corriendo por toda su frente Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Una historia te estoy contando Otro tema más que no precisás video Estoy imaginando toda la película Todo el escape saltando en los techos, el Benito Tranquilamente podría hacer guiones para hacer películas No sabía que tenía tan buena imaginación Desde que empecé a escuchar Cancellero me di cuenta La verdad es impresionante No, es tremendo Sigue contando realidades, ¿no? Del barrio, vamos a decir así Está muy bueno Barrio, droga, venganza Ajuste de cuenta, todito Está bueno cuando el estribillo Primero habló de que la sangre llovía Después cuando llegó la venganza La pala llovía Sí, sí, está muy bueno Y el beat también, el beat Después lo otro que me llama la atención Que ya lo vimos en Mundo de Piedra Las horas que tira Cancellero en los temas Tipo las horas puntuales Tal hora, tal minuto Yo no sé si eso tendrá algún mensaje de trasfondo Esa misma hora No sé, pero me llama la atención eso Sí, marca mucho el tiempo, sí Y con respecto al nombre de la canción Yo pensaba que era algo Algo que venía medio por lo romántico O tierno, vamos a decirlo así Nada que ver No, nada que ver Me cambió todo Bueno, vamos a ver en qué termina esta historia Y la paz escampaba Escampaba, escampaba Escampaba, escampaba Escampaba Benito Celeste andando solo y tarde Ya tiene bendito y eco consecuamente Es típico protagonista de las historias de barrios Con una diferencia solamente Que no hace distinto de Pedro Navaja El que de Montanatón y hace diferente Benito va a terminar el tema sin irse de baja Su desenlace no será la muerte ¡Uuuh! 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 La paz escampaba, 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 escampaba. Y las rimas, yo vihan, yo vihan, yo vihan. Y la paz escampaba, escampaba, escampaba. Esto es una historia más de lo que está pasando en mis barrios latinos. Respeto no merece el malo, sino que consigue la felicidad. Ese sí es el más malandro. Sí, sí. Es uno de los temas que más me está gustando de él hasta el momento, por toda la interpretación. No sé. Si yo tengo que elegir uno, me quedo con el Valle de las Obras. A veces me volvió loco ese doble tempo agresivo. Sí, igual ese yo tendría que escucharlo. Yo tengo, hasta ahora, los temas que me vienen gustando es tripolar, es épico y ahora yo diría... También lo pones. Es que está buena la historia. Y tal cual como decían ustedes, te imaginás todo, pero con detalles. Sí, obvio. Y también detrás fondo es otro tema más para despertar la mente. Para esas personas que toman ese camino de la droga o del robo o del delinquir. Que al final terminan todos más o menos igual. O muertos o los familiares también han perjudicado, yo qué sé. Eso también está bueno el mensaje. Que no entran solo ellos, o sea, a eso sino meten a todas las familias. Claro, obvio. O sea, entran todos juntos. Por más que uno esté separado de la familia, igual, yo qué sé. Saben que en el fondo te duele y los van a atacar así. Y es lo peor que te pueden hacer y lo saben, viste. Matar a la madre, creo que... Y bueno, las últimas frases esas que dijo de Benito es un muerto viviente y todo eso. Tipo, que era peor morir o sufrir. En eso le dejó todo marcado. Tipo, toma, matamos a tu gente, ahora vivís con esto. Muerto viviente, qué buena mi preferencia. Bueno gente, ya saben, si les gustó el video, dejen me gusta. Si no les gustó, dejen los comentarios que les gustó así mejoramos. Dejamos el enlace al video original. Muchas gracias a Nicole por la letra del video. Dejamos nuestro Instagram. Si quieren seguirnos, suscríbanse que es gratis. La buena la próxima. Nos vemos.